¿Puedo hacer para cuando alguien quiera, se interese, ver tu arte? ¿Tú vas publicando, por ejemplo, fotografías de las pinturas en este tiempo de pandemia, donde uno no puede ir a la antigalería? Claro. Sí, la verdad que trato de mantener una actividad en Facebook y en Instagram. Excelente. Sí. De hecho, en este tiempo de pandemia yo me dediqué a hacer concursos. A propósito, paso el dato, las ganadoras todavía no han venido a buscar, bueno, nunca han podido, no han venido a buscar lo que se han ganado. Así que hacía videos en vivo, que me costaba mucho hacerlo, pero había que hacer el sacrificio. Y concursos como para mantener, o sea, yo mira, considero que la antigalería ha tomado una pequeña visibilidad a pesar de la pandemia. Sí. Así que tengo, porque mira, yo creo, me decían que han estado pasando fotos de los trabajos. Yo empecé aquí en la casa, después que con mi papá nos vinimos del Rincón del Arte, por fuerza mayor. Ha pasado el tiempo, yo no sé, bueno, no sé cuánto tiempo, la verdad, no me acuerdo. Pero empecé poniendo una pintura en el antejardín, ¿ya? Entonces, con una pinturita y se llamaba lo que publicaba la pintura de la semana. Y eso me obligaba a obligarme a hacer, a pintar una pintura semanal, porque soy dispersa para mi esposa. Entonces, para terminar una pintura, porque empiezo una, me tomo otra y de repente tiento en no terminar las cosas. Ya, una pinturita, dos, tres pinturas, dos, tres atriles en el antejardín. Pero se me deterioraban las pinturas. Yo sabía que les estaba haciendo un daño enorme a mis hijos, ¿ya? Entonces, por aquí empezó a surgir la idea de hacer esto aquí donde estoy yo en este momento. Pero fue sugerencia de mi papá, que mi papá ya no está. De proyectar el Rincón del Arte que teníamos en el Mercado de San Antonio, proyectarlo aquí. Y se me empezó a dar, como que se me empezó a machacar mucho ese bichito. Y gracias a Dios que se dio. De hecho, todavía no cumplo un año y tipo, no, posiblemente no te digo. Yo creo que empezó en febrero, en marzo vino la pandemia. En febrero de este otro año ya estaría cumpliendo el año. Pero, como te digo, ya empecé con una pinturita. Le tengo mucha fe, con lo pesimista que soy, le tengo mucha fe a este cuento. Que es pequeñito, pero yo sé que dentro de su pequeñez, creo que no soy grande. Con tiempo, estoy haciendo camino al andar. Es y es. Así que... No, súper, súper. Porque además los que conocimos el Rincón del Arte en San Antonio, en el Mercado, era un punto de encuentro. Era uno miraba, ¿cierto? Como dice, como muy bien te puso ahí Don Inganor, entre sin compromiso. Era tal cual. O sea, ya además uno se encontraba con el artista. ¿Y qué mejor? Si es local, si es porteña, son pinturas con, aunque sean bacianas, son con olor a mar, son con olor a puerto de San Antonio. Tienen esa impronta, tienen esa alma. Y eso no cualquiera lo puede decir. Aprovechando la geografía que tenemos también tan cerquita del Pacífico. Porque escuchar a la flor es súper inspirativo. ¿Desde qué eje? Yo me doy cuenta que las disciplinas artísticas se hacen desde esta necesidad de pulsión. No es de la necesidad del marketing o la difusión o la fiesta, la fama y la fortuna, finalmente. Claro. Uno necesita hacerlo y va haciendo en el camino. Ese se hace camino al andar, que dice la flor. Y uno no tiene lucas y no importa, porque cuando necesita crear, crea igual. Lo hace con el material que sea, desde el momento que sea, uno inventa tiempos para hacerlo en el camino. Y ¿sabes qué me pasa, Mauricio? ¿Qué me pasa, Flor? Con esto me pongo a pensar en los murales destruidos, políticamente hablando, acá. Y en esa necesidad de un grupo de destruir las creaciones artísticas, destruyeron hace, creo que fue ayer o antes de ayer, un mural precioso que llevaba un año, que le habían hecho a Lamont Laferte, aquí en Avenida Mata. Yo vivo cerquita de la Avenida Mata, aquí al lado. Pero no solo ese, le sacaron los ojos y la boca a Pedro Lemebel, un mosaico hermosísimo que había también en Santiago Centro. Y además, el ícono del negro Matapaco, ¿verdad? Entonces, gente que se ufana de esta necesidad de destrucción, mientras sabemos tantos otros y tantas otras y tantos otres, con tantas ganas de construir. Queridísima Flor Saiza. Vamos a seguir mostrando la pintura, el trabajo y también la antigalería de Flor ahí en las dunas, desempleando el corazón de las dunas. Mabel, perdón, Flor, me confundí con tu prima que te había mandado un cariño. Flor, ¿cómo ha sido estos años la recepción del público? ¿Cómo te has sentido tú respecto a tu trabajo? Porque eso también es importante señalarlo. Yo sé que puedo decir que hay mucha gente que tiene una excelente crítica y tiene un gran cariño y amor y devoción por tu trabajo. Sí, mira, es que es muy relativo. Hay gente que le gusta y bastante. La gente que no le gusta mucho, omite. Yo estoy segura de eso, pero es así. Pero no, yo creo que sí que a la mayoría le gustan las cosas figurativas. O sea, las velitas del mar, florcitas, qué sé yo. Los marcianos hay muy poca gente que les engancha. Pero es que igual yo parto de la base de que el placer es mío. Que llegue es muy importante. Que llegue a los demás es muy importante, pero si no llega ya no puedo hacer más. Y porque yo también, yo entre una obra hecha así, pero con la mejor técnica del mundo, pero fría, prefiero un trabajo hecho con corazón y más o menos. Pero ya me gusta ese, que yo perciba ese entrega, esa pasión. Porque supongo que el trabajo a mí no me gusta, pero lo respeto, el hiperrealismo me agota. Me siento así como ahogada con ese tipo de trabajo. Hay muy buenos hiperrealistas en todo caso. Claudio Bravo aquí en Chile. Pero como te digo, es eso. O sea, en definitiva, todos los trabajos son buenos. Todos. Para mí, por lo menos eso. Así que ojalá que la gente piense lo mismo de los míos. Eso. Sí, eso también te manda salud también Silvia. Silvia también está, Claudia, viéndonos. Y manda muchos cariños también para ambas. Excelente programa, dicen por acá. No, ustedes son los que hacen el programa. Los invitados. Uno solamente es un intermediario, un mediador de esta conversación que tenemos. Vamos a despedirnos primero, obviamente, con Flor, que ha tenido la gentileza de abrirnos su corazón y también su antigalería, que esperamos pronto poder entrar. Ya, luego, me imagino que también va a ser como a dos personas, a tres, va a partir de una cosa. Oye, te cuento, perdón un poquito, te cuento que yo sigo a la Mon Lafarte. Mon Lafarte se llama como pintora, la Mon Lafarte. Sigo su Instagram. Y ella está muy chocha porque ella también tiene una aliría, la abrió ahora un mes, ¿ya? Y ella puso de que también la abría, pero que podían entrar de a cuatro personas. Y yo dije, chuta, aquí de a una persona, ¿no? Sí, con mascarilla. Sí. De hecho, ahora se puede entrar, pero de a una, ¿sí? Porque es chiquitito aquí, sí. Sí. Eso. Bueno, Flor, primero que todo, agradecerte la generosidad, la gentileza de abrirnos tu antigalería, tu espacio, conversar con nosotros. Creemos que este es un espacio, como decíamos al principio, para conocer y reconocer a la gente de este puerto querido, que es el puerto de San Antonio, de la provincia de San Antonio. Así que invitamos a todos los artistas. Esto lo hemos hecho durante 52 programas. Imagínense, más de tres meses, cuatro meses, donde hemos estado conversando con ustedes, con todes, nuestros artistas, albañiles, carpinteros, músicos, músicas. Así que estamos muy contentos, Flor, de que hayas aceptado la invitación y es tu casa. Cuando tú quieras decirnos algo, por favor, no dudes en llamarnos y vamos para allá, tomamos alguna imagen, lo que usted quiera. Está red de que contrainvitada. Así sea, agradecida enormemente. Me costó decidirme porque yo me pongo nerviosa, muy nerviosa, mucho antes, ya. O sea, todo el día sufriendo, todos los días sufriendo. Yo sé que durante el proceso ya me voy soltando. De hecho, ha sido muy agradable, Eva, un encanto. Así que tú, Mauricio, igual que ya nos conocemos, nos vemos de por ahí, de todas, de siempre. Así que agradecida. Hoy le puedo mandar un saludo, un cariño, un beso enorme a una personita hermosa, hermosa, un personaje puro que es mi sobrino nieto, a don Lucas, que le digo yo. Ya un beso grande a don Lucas. Y un beso a quien me ha estado acompañando esta pandemia, que por un lado, entre comillas, como que le doy gracias, que mi sobrino lo pilló aquí, la pandemia, le está estudiando en Valparaíso. Así que ha tenido que hacer su teleclase, por decirlo de alguna manera, aquí. Así que aquí está conmigo, me está acompañando. De hecho, él justo llegó, me ayudó, me puso la cámara y todo este cuento que no tenía instalado en Zoom. Así que un besito para Matías y un besito para don Lucas. Gracias, Flor, por haber aceptado la invitación. Nosotros somos los honrados de haberte tenido acá esta noche junto a nosotros con imagen activa e invernadero. Querida Aelia. Hoy he hecho un cariño, perdón, un cariño en prima también, que ella me ha ayudado en este cuento. Ella ha sido como un conejillo de India, porque igual la antigalería es compartirla, como lo hacía en el Rucón del Arte. Es chiquitito, pero cabe, cabemos todos. Así que, si Dios quiere, en diciembre yo creo que estaría haciendo una colectiva más o menos grandecita. Yo ahí te cuento, ahora que tú me estás diciendo que están abiertas las puertas, yo te cuento. Tú vas a el primero en saberlo. Ya. Muchas gracias. Honradísimo, honradísimo.